Lord, you don't believe me Oh, I'm under Lord, you don't believe me Oh, I'm under Estuve pensando y al final no lo quería creer Está pasando lo que siempre yo viste y soñé Oh, sí Estuve pensando y al final no lo quería creer Está pasando lo que siempre yo viste y soñé Oh, sí Focalicé el futuro, ya tenía todo armado Se fueron dando las cosas como lo había planeado No olvide el pasado, no hay recuerdos olvidados Todo tiene un momento, pero lo dejé a mi lado Yeah, huh, aunque da recorrido Yo, yo, es un largo camino Un gran esfuerzo, amigo Pero solo los grandes forjamos nuestro destino Tú sabes lo que yo te digo, exprimo lo que vivo Me amás o me odiás, convivimos unidos Sabes que estoy contigo, como sé que estás conmigo El amor, la hermandad y lo que es en ti Los loros no me creen, pero yo creo en mí No todo lo que brilla es oro, ya lo percibí En mi estado mental, good and watch over the cream Haseleando rudo, todo llega al fin Mi mente ready, sabe qué hacer Mis mandamientos sobre la piel Sin dudas, mucho en mi memoria y sus lagunas Floto sobre el beat inspirado en mi cuarto oscuras Hijo de la norma doblando las reglas Me cago en estas leyes, me voy a romperlas Copar el banco, dividir el botín Yeah, algo así es lo que mi team celebra Antoine Fisher, todas las ni a la mesa Ganar lo suma, compartirlo es la crema Por eso brindo por mi vieja y por mis perros Y por tener todo lo que no compra el dinero Estuve pensando y al final no lo quería creer Está pasando lo que siempre yo quise y soñé Nada terminó, eso recién empieza Dame luz verde, tengo que mover las piezas Con 25 ya tengo una empresa Y un equipo que solo lo grande le interesa Yo si se a donde voy, seré donde vengo Admiro lo mejor, valoro lo que tengo Yeah, cambié tu odio por estar contento Porque viví, me divertí e invertí mi tiempo Ahora es el time, no opinas jugar Es el momento en que toda la mierda queda atrás Lo siento, brah, tengo que seguir No me tiemblo el pulso, frente a 50.000 Decime boss, si esto no es serio Puse en mi rap y todo mi equipo En modo aéreo Un déjà vu pero real Sabíamos que iba a pasar Estuve pensando y al final no lo quería creer Está pasando lo que siempre yo quise y soñé Oh sí, escuchen Estuve pensando y al final no lo quería creer Está pasando lo que siempre yo quise y soñé Oh sí, sí, web Mucha gente luchó para que esto esté pasando, brah Leyendas de las 3C Esto espero ustedes, perro Miren lo que lograron, brah Le hicimos sí Le hicimos perro Estamos listos Yeah, 3-Flow-Fan Triple F, brah For my niggas Si, cabrón También lo que lograron, brah La verdad Barrio Dime Dos Dos Does Dos 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 Dos